Bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo hacer. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer el ejercicio de deathlift con kettlebell o peso muerto. Ya tenemos en el canal algún vídeo en el que os enseño cómo hacer peso muerto con barra. Si no lo habéis visto, echadle un vistacillo por aquí arriba. Pero es verdad que kettlebell permite algunas variaciones que a lo mejor la barra es más rígida y no nos permite hacerlas. Entonces vamos a verlas. Si no has visto nuestro vídeo de peso muerto o no lo quieres ver, te hago un breve resumen. El peso muerto es un ejercicio en el que trabaja principalmente la parte posterior del muslo, glúteos y lumbar. Es un ejercicio que al trabajar estos músculos, que son músculos muy grandes y muy potentes, permite trabajar con mucho peso. Por lo tanto, la primera anotación es mucho cuidado con el peso que seleccionáis. También está muy vinculado a la flexibilidad de la musculatura posterior del muslo. Por lo tanto, si no tenéis mucha flexibilidad, futboleros es vuestro caso, tenéis que tener mucho cuidado porque lo que voy a hacer es flexionar rodillas un pelín. Necesito que la musculatura se estire cuando me inclino. Si está estirada ya en la posición vertical, desde aquí no me va a dejar prácticamente inclinarme. Por lo tanto, necesito flexionar un poquito rodillas, apretar la musculatura lumbar para favorecer esa lordosis lumbar y ahora ya desde aquí me voy a agachar. ¿Qué pasa? Que si tengo muy poca flexibilidad conforme me agache, enseguida mi zona lumbar lo que va a hacer, claro, no me deja, no deja que los huesecitos de la pelvis vayan hacia atrás, entonces lo que voy a hacer es empezar a flexionar el tronco. Y a partir de aquí va a hacer un disco intervertebral y va a romper el cristal de atrás o le saco un ojo al compañero que esté detrás. Por lo tanto, espalda bien recta y desde aquí voy a bajar llevando las manos hasta la altura más o menos de las rótulas, ya sea con barra o ya sea como veremos ahora con la pesa rusa. Ese es el peso muerto con el peso muerto rumano. Existe la opción en el que flexionamos un poquito más las rodillas y lo diferenciamos de lo que sería una sentadilla en la que los hombros quedan más o menos por encima de las caderas y van aquí. ¿Vale? Peso muerto aquí, sentadilla aquí. Pero lo estoy haciendo sin peso. Vamos con la pesa rusa que de eso va este vídeo. Perfecto, pues como os he dicho vamos a hacer el peso muerto con las rodillas un poquito flexionadas. ¿Vale? Entonces yo desde aquí, lo bueno que tiene la Kettlebell es que por ejemplo voy a empezar a hacer los pesos muertos pasándome la pesa entre las rodillas y dejándola buscando el suelo entre los pies. ¿Qué pasa? Es decir, esto es una chorrada. No, porque me permite tener la espalda más erguida. ¿Vale? Si yo lo hago con la barra que la tengo aquí delante, si lo hago mal me va a tropezar con las rodillas. Aquí como no tengo el impedimento de las rodillas me va a permitir hacerlo de manera más cómoda. ¿Vale? Lo puedo hacer aquí. Ese peso muerto o el peso muerto rumano en el que realmente llevo los hombros mucho más hacia adelante, las manos hasta la altura de las rótulas y voy arriba. Fijaros que conforme bajan los hombros, las caderas empujan hacia atrás y luego al revés. Hay mucha tendencia que conforme bajo, le traigo la pesa aquí. Los brazos tienen que estar rectos. Lo que va a trabajar es la parte inferior de la espalda, glúteos e isquios. ¿Vale? Voy aquí. Realmente es como si me fuera a asomar a un balcón y voy a mirar la punta de los pies. ¿Vale? Aquí. Genial. Podemos intentarlo haciéndolo con una pierna nada más. Por lo tanto cojo la pesa rusa con una mano y apoyo el pie izquierdo. ¿Vale? Dejo la otra pierna detrás y voy a inclinarme hacia adelante. Aquí. Lo que hago es que compenso. Conforme baja una, conforme baja la mano, subo la pierna. Aquí. Voy arriba y ahí vais a notar el trabajo de glúteo intenso. En este caso, del lado contralateral, del lado contrario. ¿Vale? Voy a intentar mantener la neutralidad de la zona lumbar. Si me agacho y arqueo la espalda aquí, volvemos a tener el mismo problema que con el peso muerto que os he dicho antes, si redondeaba la espalda. Lo podríamos hacer con un brazo o con otro. ¿Qué sucede si en lugar de dejar la pesa aquí tan abajo, la subimos aquí arriba? ¿Vale? Yo voy a hacer un peso muerto, pero aquí arriba. Lo primero que va a suceder es que no me puedo inclinar tanto, porque lo que hacemos es que desplazamos el esfuerzo, sigue trabajando la parte posterior del muslo y glúteos, la zona lumbar, pero desplazamos y hay músculos, la musculatura para vertebral, ¿vale? Que también tiene que trabajar porque necesita resistir y no flexionarse. Y el hecho de no flexionarse implica que los erectores espinales van a trabajar también. Es una manera de involucrar otra musculatura, fortalecer la musculatura de la espalda sin tener que cambiar el ejercicio. ¿Vale? Mucho cuidado con la dosis, con la técnica, con los descansos, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer los ejercicios correctamente no es suficiente. Si hago el ejercicio perfecto, pero hago 250 repeticiones del tirón, seguramente me acabe lesionando. Por lo tanto, es importante que veáis este vídeo de técnica, pero es importante que veáis también los métodos de entrenamiento. Si no lo habéis visto, tenemos un vídeo que habla precisamente de esto. Revisa tu técnica con barras, con kettlebell, con discos, con trx, con elástico... Hay un montón de maneras o un montón de materiales con los que podéis hacer este ejercicio. ¿Dudas? Dejádmelas por aquí debajo y si os gusta este vídeo siempre tenéis la opción que ya tenemos activada la etiqueta por aquí debajo para hacernos donaciones. Con este dinero lo que vamos a hacer es intentar reinvertirlo para mejorar más todavía nuestro contenido y la calidad de los materiales. Nos vemos en un próximo vídeo.